Y así nos vamos al 14, zurdazo, van a ver. ¡Oh, bien acomodadito! ¡Juan Vargas! Pero dan el palo, ven. Así que se salva México, tiro libre entonces, de nuevo. ¡Y, man! Otra vez, palo. Vamos al 35. ¡Guerrero! ¡Oh, y otra vez! Mania, ya mandando avisos de lo que iba a venir. Al 38. Tras un par de rebotes, Guevara, centra. ¡Pablo Guerrero! ¡Pablo Guerrero! ¡Y gol! ¡Gracias!